y muy buenas a todos compañeros bienvenidos al canal de roma dolorosa bienvenidos a vuestro canal bienvenidos al canal de marvel avengers en el día que ayer salió la beta hemos tenido tres directos vale los tenéis por ahí por el canal a mayores que he creado vale para los de play la comunidad aquí de marvel avengers a ver si sale vale aquí marvel avengers ya sabéis español latino aquí la tenéis ahora de momento pues hay poquita gente vale está acabado de crearlo hace tampoco mucho que os podéis unir vale que vamos a ver el día de hoy mayormente vamos a ver los trajecitos compañeros de todos los personajes que tenemos disponibles en la beta vale en primer lugar bueno tenemos el atuendo roto que este se supone que va a ser el que nos den por por la jugar la beta vale vamos a verlos poco a poco viendo este es el atuendo raro este no sé exactamente dónde es bueno la verdad es que muchos de ellos no sé dónde son vale luego tenemos este a ver la verdad es que hay mucho 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 recolor pero bueno estos trajes de aquí por cierto se hacen aquí en tarjeta de desafíos vale como veis vamos poco a poco desbloqueando vamos desbloqueando los trajes hasta llegar a nivel 40 esto lo tiene cada héroe vale cada héroe tiene los suyos tiene tanto sus diarias como sus desafíos vale vamos a seguir con los cosméticos vale habíamos visto a este es el que acabamos de ver bueno en negro no está mal vale papá pitufo como lo llamo yo porque vamos este yo así en azul no sé dónde habrá salido pero bueno a ver hay multiversos por lo tanto no sé por cierto si veis un ruido raro os aviso que es que tengo la consola que parece un boy 747 vale compañeros este que es el atuendo más clásico si acaso personalmente soy más de atuendos clásicos vale compañeros por lo tanto pues me decanto más por este vale pasamos al siguiente que es este de aquí que es que ya os lo digo este me imagino que será el básico vale porque si fijaste este tiene menos detalles que este vale por lo tanto me imagino que este será el básico lo que pasa es que nos lo han puesto ahí icónico vale pasamos a los tochos que por cierto no sé por qué no se me está escuchando el juego pero bueno este mola un montón las físicas que tiene de la ropa está muy bien hecha vale no es como por ejemplo la capa de tor que todos lo hemos probado y la capa iba un pelín raro pero bueno y luego tenemos el traje de joe fix que la verdad este está ultra brutal pero si queréis ver trajes ultra brutales vale pasamos aquí vale nos vamos a hulk y ya aquí ya flipamos bueno tenemos el atuendo este que sinceramente cambia un poco los pantalones y tal vale luego tendremos este y a ver si no me sale bugado porque este lo tenemos así y lo tenemos sin sombrero en plan más macarra pero no me sale hoy no sé por qué no me sale ayer en el directo se salía pero no sé por qué no no me sale aparte que tenemos los gestos vale vamos a ver aquí los gestos este me mola un montón os lo juro que éste mola un verdadero puñado esto por cierto se gana con estas monedas de aquí vale esto se compra con estos créditos de aquí que no tengo muy claro cómo se consiguen porque yo tengo 3500 pero no sé si esto es de compra o tienes que avanzar en las pases de batalla de cada uno o cómo va vale pero luego luego tenemos este de aquí que es el de las gafas que también bastante bastante top a los gestos a ver no valen para nada vale efectivamente no valen para nada pero oye está curioso le pasamos cambiamos de héroe vale para enseñaros vamos a empezar con vamos a ir con mis marvel kamala khan por cierto es que le da más caña jules vale por si lo tengo en nivel 8 potencia 17 y esto es en nivel 1 vale tenemos el traje básico bueno por cierto veis para que os enseñe las cosas aquí veis tiene su pase de batalla tiene sus diarias y tiene sus semanales vale te da puntos de desafío que es esto de aquí los puntos de desafío es lo que consigues esto de aquí vale cosméticos por cierto no enseñe a no tiene vale hoy vaya pero a ti que empezamos por el tocho o le van de la vida negra este la verdad es que es curioso por lo menos a mí me parece bastante curioso vale luego tenemos aquí el fan de iron man este llama también mucho la atención vale luego tenemos la heroína aquí ya es cuando empieza a tener el traje vale aquí tenemos el traje y el clásico tampoco a ver los trajes no se han roto mucho la cabeza también os lo digo también os digo con los trajes veis no han hecho mucho recolor han querido ser demasiado fieles pero igual yo he hecho en falta a mi hulk el planeta hulk sabes el de la cresta de gladiador y toda la pesca este ha sido un poco más este no está mal me gustan los colores ves es que este vale este y este en que se diferencian no en serio tiene un rayo un poco más grande vale pero es que el rostro es igual igual que este hay trajes de aquí que me parecen muy muy extrasosos vale vamos a verle los trajecitos a todo legendario pues tú verás ese con la gorra con el traje de thor a vale vale es thor cuando se convierte en rana a las que no lo había pillado tú vale luego tenemos este otro por ciento he empezado con los tochos no sé por qué me ha dado ves este por ejemplo tiene más cosas pero ves este porque tiene más detalles claro porque este esto me imagino que esto va a ser moneda de pago ya verás como esto se va a pagar con esto de aquí vale tenemos el épico bastante esos aina también hay el gesto pues el gesto también bastante soso vale pasamos al siguiente vamos a ponernos a a room man ahí tenemos a iron man por cierto a vale es decir sale el puño el martillo de thor mi llornir mi llornir vale aquí sí que vamos a gozar pero gozar del verbo gozar empezamos por los suaves vale aquí ves ya de momento se nota la armadura distinta ya no sólo el color que por cierto esta comadura este color me mola un montón y se desbloquea fácil así que probablemente te iría a conseguir esta armadura luego tenemos la epifanía que si más no me equivoco esta es la marc la marc 6 creo no me acuerdo muy bien luego tenemos el ionizado también muy chulo son madres de iron man están brutales luego está que a mí me recuerda un montón armadura shotgun un pelo además es que un montón y ésta me recuerda mucho a ver cuál era esta me recuerda mucho a la me saldrá no me sale vale tenemos el andonizado que me recuerda un montón a la máquina de guerra de la película a la que primera armadura coge de máquina de guerra luego tenemos la armadura medio montar muy curiosa la verdad es que está también muy 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 guapo tenemos la de pepper pot que está también a ver es curioso vale porque por lo menos te hacen aquí el guiño del personaje aunque no te saquen el personaje y luego tenemos madre mía madre mía loco mira qué cacho de pedazo de armadura qué guapo niño que te cagas por la braga vale bueno por cierto también me enseñó un poquito los tienda de desafíos que veis aquí tenemos también un montoncito de cositas y unas cositas que hay que hacer porque me faltan 12 horas y si no no las hago vale a por cierto esto todavía vale a ver dónde existe no tiene este tiene no tiene este no tiene bueno pues los enseño luego pues los enseño luego porque eso de jules y que lo tiene vale vamos a ver en la tienda lo que tiene iron man el gesto este está mira qué guapo niño mira qué guapo si parece que te va a hacer un kamehameha mira lo vamos ahí vale tenemos el atuendo épico ultra guapo pero ultra ultra guapísimo luego tenemos el atuendo legendario que me recuerda este es clavado al iron man original al iron man de los cómics me encanta por eso porque es que es el mismo que el iron man original brutal muy chulo luego tenemos el atuendo legendario que me recuerda en un montón a la mark 1 vale si que es lo mismo hay que echarle un poco más de imaginación pero yo este me parece diría que este si no está inspirado en la mark 1 por él le debo andar a este tenía que haber dejado a iron man para el final no me ha aguantado no me ha aguantado la emoción vale pasamos al último personaje que tenemos en esta beta que es viuda negra bueno luego tendremos a thor tendremos a ojo de halcón y en exclusiva en play tendremos a spiderman vale que en el momento que salgan pues obvio que haré lo mismo con con estos y aparte iría ir y sacando poco a poco los desafíos semanales y las cosas que vayan cambiando y añadiendo al juego vale pasamos a viuda negra cosméticos vale aquí os digo que me parecen un truñaco yo no sé vosotros qué opinaréis pero los trajes de de viuda negra me parecen un mojón ct gordo 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 vale aquí tenemos uno un recolor aunque este yo diría que es que se parece al de antman pero brutal se parece demasiado al de antman diría yo aquí tenemos otro por cierto para los más curiosos el culo es el de scarlett johansson porque como la cara no lo han dejado usar a romeo machista no es una pregunta vale aquí tenemos el otro este sí que me recuerda un poco más a las películas de acaso vale tenemos otro pero es que os lo digo honestamente me parece mucho mucho que son demasiado recolor más que más que trajes por lo menos estos de aquí vale o sea obviamente estos de aquí que probablemente os digo sean de pago serán son mejores pero es que estos de aquí pues oye alguno guapo hombre iron man está muy chulo vale pasamos a este de aquí que sinceramente que que alguien me que haya jugado mortal kombat lo confirme se parece a la personaje de mortal kombat 11 bueno y creo que estaba en mortal kombat 10 porque es que yo me estoy obsesionando y estoy diciendo pero si es que es clavada o sea es que es clavada la personaje de de mortal kombat y bueno el atuando legendario épico de la muerte es este que también pues me parece bastante bastante susainas bueno habrá gustos para todos pasamos aquí a viuda negra por cierto los demás no tienen expresiones hago en este si tiene esta expresión ahí está tiene a esta viuda negra no tiene expresión ojo a ver si si tiene porque romeo cállate madre mía igual de sosa que tus trajes madre mía vale tenemos este de aquí tenemos este de aquí ala este si me parece a emmafrost o es cosa mía encarnado no es que también vale vale este de aquí y el legendario es que decirme a ver a lo mejor soy muy quejica pero es que merecería la pena esto como un legendario porque este en concreto y lo que os quería enseñar vale que también han incluido dentro del juego pero que no sé cómo funciona o todavía no está habilitado vale lo tengo aquí con mi querido amigo y vecino hulk el cual vale tiene aquí en desafíos vale tiene ah lo han cambiado ah amigo lo han cambiado vale 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 entonces que me habéis dado a cambio que me habéis dado a cambio tenía aquí una cosa en tienda de desafíos que una de estas era era una mejora cosmética vale y por eso está esto de aquí en cosmético pero es que no me deja ponerlo vale 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 o sea bueno que lo sepáis que aparte de esto lo vamos a poder personalizar o por lo menos eso nos han dado a entender porque ayer ya os lo digo que esto de aquí no era esto vale eran cosméticos los cuales te hacían pues lo de aquí que se supondría que podrías ponerle eso al traje y ahora mismo pues no está habilitado vale por lo tanto hasta aquí la lista de trajes personajes ultra guapo espero que os haya gustado si ya no dudéis en darle a like arriba y me sacáis una sonrisa suscribiros si no estáis suscritos compartir este vídeo si tenéis un amigo muy guay que el gasteo tienes que ver este vídeo de sí o sí y nos vemos en la siguiente a Curperur